saludos y muy buenos días para todos ustedes mis queridos viajeros sean bienvenidos a una entrega más de este su canal favorito viajando con peter bueno señores este es un vídeo que yo quería grabar hace muchísimo tiempo y es como lo ven el título vamos a estar visitando lo que es la villa de los amis señores aún no me conoces mi nombre es pedro flores y hago vídeo de todo lo que tiene que ver con este hermoso país los eeuu así es que sin más preámbulo vamos a la intro mi gente y vamos a hablarles señores un poco de quiénes son los amish primero es saber de dónde vienen los amish y es que el origen de esta comunidad la encontramos en el año 1693 en suecia los amish no son más que un pueblo el cual cuenta con su propio idioma costumbres y reglas de cómo comportarse incluso cuentan con lo que es su propia religión mis amigos los amish viven en colonias repartidas por todo el mundo principalmente por canada estados unidos mexico sudamérica y américa central señores posiblemente lo hayas visto en películas y a simple vista desde que lo ves piensas que estás en otra época pero en realidad estás en la actualidad la idea de yo querer hacer este vídeo mis amigos es porque me parece increíble como viven estas personas en pleno siglo 21 estas personas viven sin energía eléctrica internet smartphone facebook instagram whatsapp nada que tenga que ver con la tecnología mis amigos vamos a hablar de lo que es el precio de las boletas señores por ejemplo yo compré lo que es el paquete premium y me costó por adulto 32 dólares si usted va a traer niños como en mi caso que traje a mis hijos el rango de edad de 5 a 12 años van a pagar lo que son 22 dólares por cada niño pero la verdad es que vale muchísimo la pena venir a visitar lo que es esta esta villa señores de los amish porque va a disfrutar eso 100% con sus hijos esto fue algo que a mí me intrigó y quise verlo de cerca a ver si era verdad que yo vivía en así señores y de verdad es que si no puede grabar donde ellos viven directamente porque no es permitido a ellos no les gusta las fotos ni que lo graben porque si no te quitan la cámara señores y tienes que borrar lo que tú grabaste así es que esto es parte de por qué yo quise hacer lo que es este vídeo y de verdad espero que les esté gustando el contenido disfrútenlo y compártanlo con más personas como tú que les gusta lo que es la vida en los eeuu bueno una vez tú entras a lo que es ya la puerta blanca después que tú compras la boleta aquí en persona te vas a encontrar con estos señores aquí ellos tienen lo que es la una casa una pequeña casa miren ellos como yo no usan electricidad señores mire yo la ropa la lavan y la ponen en cordeles no sé cómo lo como usted lo conoce en su país pero así que nosotros lo conocemos en república dominicana a secar con el sol bueno le voy a enseñar ahora una parte de aquí de la granja donde ellos tienen vaca gallina y diversos animales señores la verdad es que esto es una experiencia inolvidable muy bonita para que usted venga a disfrutarla en familia ya que va a pasar un bonito día junto a todos sus seres queridos así es que vamos a ver ahora que tienen ellos en esta pequeña granja esta es la típica sala de una casa amish así es por dentro miren qué bien se ve este es el calentador con el que calienta en la casa típicamente con carbón allá tienen una mecedora un reloj las típicas ventanas señores lo voy a enseñar ahora la cocina para que ustedes vean más o menos como es como son miren lo más impresionante es esta estufa que trabaja con carbón miren lo que tiene aquí también una una plancha para acá otra estufa todo eso trabaja con carbón señores miren el lavamanos allá tienen una nevera de verdad no sé con qué funciona la nevera porque todo eso trabaja sin electricidad miren el lavamanos allá en la casa típica miren el comedor un comedor muy austero y humilde esta es la ropa que ellos utilizan y miren la máquina de coser ahora vamos arriba a ver las habitaciones espero que este contenido le esté gustando por favor suscríbete dale like comparte para así nosotros poder llegar a muchísimo más personas como tú que le gusta lo que es este contenido de los estados miren señores esta cama la venden hecha por los amish es 200 dólares esta es una de las habitaciones vamos a ver una pequeña cuna aquí es donde ponen los bebés miren que chulería miren 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 esta es otra cama que la están vendiendo en 695 dólares también hecha por los amish vamos a ver por aquí que encontramos otra habitación bueno señores miren esto es una lavadora amish todo esto es mecánico esto es con la mano le dan vuelta para que lave y aquí prácticamente lo hacen con la mano señores estrujando la ropa en esas cosas esto es una estufa de carbón donde cocina también y esta parte de la lavadora también señores vamos a ver cómo son las escuelas por dentro de los amish y vamos allá mi gente la casa escolar vamos a ver cómo es wow que chulería mira que bien aquí tienen los libros en este pequeño gabinete una pequeña pizarra más o menos no sé tienen las butacas wow parecen a las escuelas cuando yo estudiaba en la era de piedra señores y así son en la actualidad aquí ellos tienen las pizarras miren aquí cómo es que calientan las casas estas boblas que son de carbón aquí tienen el escritorio del profesor que bien que bien bueno vamos a ver la carroza por dentro señores vamos a ver cómo son el espacio y qué tienen dentro de ellas así es que acompáñame bueno vamos a ver señores esto está adecuado para mí que soy una persona pequeña déjenme ver si me puedo subir bueno ya estamos aquí adentro aquí tienen un espacio para dos personas aquí cabe otra persona perfectamente vamos a ver en la parte de atrás esta parte de atrás se abre por aquí y puedes poner o cargar lo que tú necesites es pequeñita pero funcional aquí tiene le voy a enseñar aquí tiene como un pedal no sé para qué sirve creo que es para ese es el freno de la carroza mírenla ahí en la parte de afuera tiene las luces mírenla aquí tiene una y dos luces así es que sigamos con el video señores de verdad si les está gustando lo que es este contenido por favor apóyeme denle like compartan el contenido para llegar a muchísimas más personas como tú que les interesa este informe bueno señores y desde aquí desde la villa Amish nos vemos en un próximo video señores la verdad espero que les haya gustado mucho lo que es este contenido si te gustó por favor manitos arriba dale like comparte para así nosotros llegar a muchísimas más personas como tú que les gusta este contenido de los Estados Unidos así es que hasta la próxima mis viajeros chao 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 chao